Buenas tardes para todos. Nuestro grupo está conformado por Germán Murillo, Esteban Palacios y quienes habla Danilo Álvarez, grupo número dos. Vamos a tener un contenido en cinco partes. En el primero vamos a hablar brevemente del marco PISA 2012. En el segundo lugar vamos a presentar nuestro mapa conceptual. Tercero, la relación que existe entre PISA 2012 y el documento de los estándares. Cuarto, un análisis de una tarea de evaluación que hicimos sobre el colegio angloamericano. Y quinto, un histórico PISA en sus seis presentaciones del 2006 al 2022. Iniciamos contando un poco sobre qué es el marco PISA. Es un programa que viene originado por la Organización para la Superación y Desarrollo Económico. Básicamente ellos lo definen, coloquialmente, como un termómetro educativo, ya que esta entidad busca beneficiar a los países miembros en aspectos económicos y sociales. La prueba PISA busca evaluar exclusivamente a estudiantes de 15 años que en nuestro contexto colombiano ya lo llamarían ciudadanos. En el marco PISA se organiza en tres partes. La primera parte es la definición de la competencia matemática. La segunda es la organización de contextos contenidos. Y la tercera, cómo lo anterior se puede evaluar. Iniciamos hablando de la parte número uno, que es la definición de la competencia matemática. Y esta nos muestra que hay tres acciones importantes que los chicos de 15 años deben hacer. Y es formular, emplear e interpretar fenómenos para poderlos describirlos, explicarlos y predecir. Y esto contribuye efectivamente a que la competencia matemática forme ciudadanos críticos. La organización de esta prueba está en contextos contenidos. Claramente vemos aquí que los contenidos de cantidad de incertidumbre, cambio, relaciones, espacio y forma, buscan verse en diferentes tipos de contextos. Para nosotros fue muy importante esto porque el contexto personal se refiere a esa individualidad del joven de 15 años. La parte social, su relación es comunitaria. En lo profesional, aquello que él busca en su rol académico, su formación académica. Y el científico que contribuiría mucho a nuestro país o a los países miembros de la OCDE. Y es esa aplicabilidad que tiene en la solución de problemas a nivel global. Todo esto para generar en estos jóvenes de 15 años, evaluar, perdón, siete capacidades matemáticas que son la comunicación, la matematización, la representación, el razonamiento, la generación de estrategias, el uso de operaciones y el uso de herramientas. PISA busca evaluar en esta competencia matemática los contextos y los contenidos de diferentes formas. Uno, a través de evaluar las capacidades matemáticas que tienen los estudiantes. Y esto lo hace categorizándolos en seis niveles. Siendo seis el mejor y uno el más bajo. Más adelante responderemos un poco más esto. La prueba tiene algo muy interesante y es que da lección a los países miembros a que se haga de manera empresa, electrónica, con uso de tecnologías, a la gestión y demás. De acuerdo a lo que cada país decide. Esto pues obviamente concluye en que el estudiante tenga la competencia matemática y pueda ser clasificado de acuerdo a ella y formado como un estudiante con pensamiento crítico. Nuestro tercer aspecto es la relación que existe entre PISA 2012. En el documento 2012 aclaramos nuevamente que está dirigida a estudiantes de 15 años y al documento de los estándares que es demasiado amplio porque evidentemente está dirigida a toda la población escolar en nuestro país. En el documento PISA pues se busca que los escolares tengan estas competencias matemáticas. Mientras que en el contexto colombiano pues se busca dar algunas indicaciones en tanto a las matemáticas pero no se centra en un nivel o una edad en concreto. A nivel de lo que encontramos como común entre las dos es que en ambas se da importancia el empleo de las matemáticas en el desarrollo de las sociedades. Como diferencia importante entre muchas más que encontramos es obviamente evidente que el programa PISA define la competencia matemática mientras que los estándares digamos que lo da un poco no tanto explícito sino un poco más implícito que es hablar de ser matemáticamente competente. Como cuarto punto hicimos el análisis de una tarea de evaluación del colegio angloamericano. Aquí en este cuadro queremos mostrar cómo PISA propone las competencias matemáticas y cómo lo vería el colegio angloamericano. Procesos matemáticos lo vería como planteamiento y resolución de problemas, contenidos matemáticos, el razonamiento y la argumentación y los contextos que están en la representación y la modelación. Ahora vamos a mostrar una prueba que se hizo a grado décimo. Vamos a mostrar solamente dos puntos que hemos analizado. En el primero se busca que el estudiante pueda, digamos que, reflejar sus conocimientos sobre la función cuadrática. Y haciendo el análisis encontramos que en este documento encontramos una categoría de formulación de las matemáticas en diferentes situaciones. Y por otro lado estaría la categoría profesional, ya que el documento se refiere a un referente económico. En el segundo punto, que es el indicador 2 para el colegio anglo, queremos, o busque, perdón, el colegio anglover, el comportamiento y las competencias en la función lineal. Aquí encontramos muchos más recursos, porque encontramos una categoría de interpretación, aplicación y valoración de los resultados matemáticos, claramente evidente en la competencia. Por otro lado, en la categoría de contenido, ubicamos las definiciones y contenidos de espacio y forma. Y por último, en el contexto se resalta lo social, ya que se relaciona con el contexto normal, como es el del recibo del agua a partir de las noticias. Para ir finalizando, el grupo analiza un poco cómo está el caso colombiano en las seis escalas que la prueba PISA califica. Miremos que el número uno dice identificar la información y llevar a cabo procedimientos rutinarios, mientras que el seis plantea pensamiento y razonamiento matemático avanzado. Lamentablemente, el contexto colombiano ha mostrado no pasar del dos, es decir, utilizar algoritmos, fórmulas, procedimientos o convenciones elementales. Mientras que países orientales o los tradicionales como Finlandia muestran claras habilidades en el cinco de pensamiento o, en otros casos, pensamiento de razonamiento matemático avanzado. Esto significa poder proponer soluciones a problemas realmente globales. Este es un cuadro que viene del informe de 2022, que presentó la presidencia de la república en el mes de enero. Y claramente se ve en la izquierda el comportamiento de Colombia a través de sus seis presentaciones y el de los países miembros. La presidencia de la república hace un análisis, pues, muy de ellos. Y muestra aquí en este gráfico a Colombia con el color amarillo, un poquito por encima de la línea verde, que es Colombia rural, y Bogotá, que es la línea negra. Por encima de esto está la OCDE, que obviamente, a raíz de la pandemia, junto con Finlandia, que es un modelo muy tradicional, han estado bajando. Con esto, pues, el grupo número dos hace su exposición. Muchas gracias. 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 Gracias.